TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. A partir de las 6 de la tarde, este 7 de diciembre, el principio de Nobsa inaugura la iluminación navideña. Vivamos con alegría la Navidad. Boyacá lleva en su sangre la celebración de esta hermosa época y se caracteriza por los escenarios navideños sin igual. Desde hace varios años, Nobsa sorprende con su pesebre temático, con un alumbrado que lo convierte en una especie de pueblo de cristal. La Secretaria de Cultura y el alcalde de Nobsa nos hace una invitación para que los boyacenses visitemos este gran municipio en estas festividades. Nosotros ya tenemos una tradición de aproximadamente 17 años haciendo pesebres en el municipio de Nobsa. Es una de las actividades que jalonó todo el turismo en la región y hoy tenemos muchas posibilidades para los turistas en Floresta, en Corrales, en Busbanzá y en toda la región. Y luego nosotros continuamos con nuestra tradición, vamos a inaugurar el pesebre el día 7 de diciembre, día de las velitas. Y el propósito es primero dar inicio a la temporada navideña, segundo, desarrollar las actividades principales que va a tener el municipio durante todo el mes de diciembre y parte del mes de enero para atender a los turistas que nos visitan, que son una gran cantidad. Por eso estamos esforzándonos para hacer la cosa lo mejor posible, de manera que la gente que nos visite se sienta primero sorprendida con lo que estamos haciendo y segundo, se sienta bien atendida. Bueno, sí, muchas gracias además a ustedes por permitirnos esta oportunidad y bueno, bienvenidos a decirle a todos los paisanos, a todos los colombianos, a todos los boyacenses, a toda la gente del exterior, que ojalá nos visiten, que Nobsa como siempre, tiene una tradición en tal sentido, nosotros sabemos cómo tratar a los turistas, cómo atenderlos y por eso esperamos que este año nos visiten muchísimo, que se maravillen con el pesebre, con todas las luces que tenemos en nuestro parque principal, la plazoleta artesanal y algunas otras actividades que tienen como único propósito atenderlos y que se sientan bien en nuestro municipio. Bueno, nosotros ya tenemos preparada toda la iluminación del municipio, del parque central y de las principales calles, tenemos el pesebre que lo están instalando, lo terminando de instalar, este se inaugura el 7 de diciembre, se apertura para la gente, para que lo conozcan y este día tenemos pues la inauguración, donde tenemos juegos artificiales, tendremos música, tendremos la participación de los niños de la sinfónica, los niños del ballet, las niñas del ballet de la escuela de formación deportiva del municipio y durante los días de novena, que en NOPSA se realizan del día del 15 al 23 de diciembre, tendremos a todas las escuelas de formación cultural, mostrándole a todos los que nos acompañan durante estas fechas, a que conozcan de toda la cultura del municipio, donde estarán los grupos de danza, los grupos de música, los grupos de pintura, artes plásticas, en fin, pues tenemos una serie de programación para toda la época decembrina. Yo le hago una invitación muy especial a todos los boyacenses y a todas las personas que nos ven en este momento, para que nos acompañen a partir del 7 de diciembre al municipio de NOPSA, donde tendremos preparado para ustedes no solamente el Parque Central Iluminado, sino tendremos un pesebre que va a ser novedoso, donde es una nueva temática, donde queremos impulsar otro estilo de pesebres, ya que nosotros somos pioneros en los pesebres, entonces queremos mostrarles lo mejor del talento nopsano a través de nuestros pesebres. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.